Hola, mi nombre es César Laurenzana de Urma Capital y soy el CEO. Llegué a Real Estate hace unos años aquí a la Riviera Maya y la verdad que ha sido una aventura totalmente. Y mis actividades son ayudar a las personas a que hagan inversiones 100% efectivas. Mis mayores logros ha sido crear una red de clientes 100% satisfechos que me manden referidos y así crear mi propia red y ayudar a más brokers y a más clientes. Para mí ser una promesa aquí en Riviera Maya se me hace algo sumamente importante porque creo que es una responsabilidad muy grande la que tenemos como asesores de bienes y raíces y creo que es un compromiso hacia el cliente, hacia con asesores y hacia la inmobiliaria. La frase que me define es siempre sumando porque yo creo que en sumar están los hechos. Mi nombre es César Laurenzana y estas son las promesas de Real Estate Riviera Maya por Horror Brokers.